Putreros, canchas, estadios, cultura, pueblo y euforia, mundial de fútbol es fiesta que se graba en la memoria, unidos hoy por el fútbol que nos trae su alegría, estamos haciendo historia en América Latina, estamos haciendo historia en América Latina. Cuando el mundo está al revés, mejor pegarle de zurda, con un bombazo que aturda y que defina el mundo, de zurda, de zurda, vamos a pegarle de zurda. Y esto hace que los que se clasificaron tengan posibilidades, porque los cruces que hay son bravos, pero no imposibles para ninguno de los dos equipos. Bueno, ¿Argentina hoy mejoró un poco? Muy poco me parece, con una Nigeria que pegó mucho, que gusta mucho la fricción. De todas maneras, lo vi un poquito más ágil cuando entró el pocho a la Bessi, porque le dio otro ritmo del cambio que necesita de la selección. Y lo que me preocupa es el retroceso de Gago y Macherano, que queda muy lejos de los dos centrales y lejos de la marca. O sea, hoy había casi 20 metros entre los centrales y Macherano y Gago. Y tendría que achicar un poquito más y hacer un equipo más corto. Y creo que ahí, peleándole la pelota al rival, puede también sacar provecho a Messi. Sí, Nigeria no mostró un gran juego. Parecía que la Argentina, un poco más activa, podía ganar por muchos más goles el partido. Sí, Argentina apretaba el acelerador, pero Argentina, como lo dije desde el primer partido, la veo que todavía no soltó las piernas. Nosotros vemos otros partidos, hay jugadores que cambian de ritmo permanentemente. Porque Argentina siempre juega al mismo ritmo. Quizás el ritmo lo están esperando el mar que Messi, pero hay uno solo. Lo podemos esperar de los demás. Por eso, lástima lo del Kun, pero lo de la Bessi también le dio un poco de frescura al ataque, a la salida. El pocho es quilombero y va por todos lados. Hace más ancha la cancha, ¿no? Sí, y la tiene, y la pide, y juega, y eso fue una verdad. A mí me gusta el optimismo con el que juega a la Bessi. Sí, sí, a mí también. Le recordaba una jugada recién, la que le pica a Di María, que pasa entre medio de dos negrones, grandes, morochos. Le pega de volea y la saca al arquero. Es un optimista, de verdad. Di María, que es un poco un crédito mío, a mí me gusta mucho de María. Me parece que hoy también ya estuvo un poco mejor, patió muchas veces al arco. Y marca una ruptura con esa lentitud que a veces tiene el equipo. Lo hace más vertical. Sí, creo que después del lío es el que más se le acerca al cambio de ritmo que estamos pretendiendo para la selección argentina. O sea, sorprender al rival. Si vos vas a un tranco corto, no sorprende a nadie. Creo que Di María está entendiendo que si él va al lado del lío, puede darle una mano. Vamos a ir por parte, porque tenemos lo previo y lo posterior, que le atañe, le adelanto. Pero me gustaría ver los goles, que es una manera de ir analizando el partido, en el ida y vuelta. Los goles en 3D, por supuesto. Este es el primero. Estaba habilitado Di María, ¿no? Sí, Di María patea, creo que pega en el palo también. Dos veces pega en el palo. Claro, le queda lío y como viene le da de surra. Es un gol difícil de hacer porque la pelota sale rebotada del palo y no sabe con qué efecto viene. Esto es preocupante. Esto sí. Corremos para atrás, pero sin mirar lo que tenemos para marcar. Y eso es preocupante, porque le estamos mirando siempre el número al jugador contrario. ¿A quién le pego bien, eh? Acá le digo, bárbaro. Bueno, y le había sacado anteriormente un tiro libre de un poco más lejos que yo había dicho que no era la distancia de lío. Por eso llegó el arquero. También este gol. Acá, este gol también. Este gol es lo mismo. Es solo un pase, entra por el medio y prácticamente patea un penal. Sabela tendrá que hablar primero con los centrales y también con el marcaro de punta que cierra. Le han generado a Argentina algo que es el sueño de cualquier equipo, el uno contra uno. A Zabaleta le tocó, en ese sentido, estar muchas veces, mano a mano. Sí, acá está el gol de rojo, que lo hace con la rodilla, pero vale uno y dio tres puntos. El tema de Zabaleta de hoy fue que estaba a la rastra de cómo se movía la defensa y le ganaron varias veces la espalda. Hay una que le gana la espalda y después se alcanza a cerrar, Pablo, porque se tira y le pega a él, pero fue una pelota de gol. Quiero mostrarle lo previo al partido, la expectativa increíble. Dicen que vinieron cien mil personas, o más todavía. A mí me contaron por teléfono la locura que era Puerto Alegre, era una cosa maravillosa. Vamos a ver esa previa del partido. Después vamos a ver una fecha muy especial, los goles a Bélgica. Parece mentira hoy. Estamos de festejo en festejo. De festejo en festejo. Junio es muy especial para el fútbol argentino. Quería agradecer a la gente de Puerto Alegre por el aguante, por recordarme y por todo lo que dijeron de mí. Espere que eso no fue todo. Espere un momentito que juntemos toda la gratitud, porque ha tenido un apoyo, Diego. El merecido, el lógico, pero igual siempre es emocionante. Me pongo en su lugar y es muy lindo lo que ha pasado una vez más. Vamos a ir directamente a lo que era ya el final del partido, ahí con la cámara de Juan Pablo, tomando imágenes de la gente. De cómo la Argentina se hizo de este triunfo, de esta clasificación y de esta esperanza, que tiene que ponerlo un poco más, me parece, para cristalizarla. Creo que sí, necesita crecer más, seguramente Sabela estará viendo los errores que hoy cometió Argentina. A ver cómo es la parte final entonces. Se encuentran estas cosas, al que le dije se vuelve loco. Ha dicho que quiere una eliminatoria argentina antes de comparar. Se pone bravo cuando le cantan esto de Maradona es más grande que Pelé. Y sí que se va a hacer. Sí, bueno. ¿Qué va a hacer? Vamos a saludar a Ecuador, Diego. A mí me pareció, sufrí, porque en el final yo creo que le pudo ganar a Francia, que es flor de equipo, y Ecuador tuvo chances, tuvo espíritu y tuvo fútbol para ese ganar. Sí, creo que Ecuador es digno, es bueno, lástima que Valencia se hace expulsar de una manera tonta, y eso hizo que se replegara un poco Ecuador y no pudiera atacar más de lo que lo hizo. Pero a veces, en esa circunstancia, mantener el 0-0 es negocio hasta poder pegar el salto, esperar la oportunidad. Claro, una pelota parada, un córner, un centro, por eso mantuvo siempre la posibilidad de poder entrar. Hoy me interesaba, como nunca creo, apoyar a Ecuador, porque el presidente Rafael Correa, que estuvo con nosotros, dos cosas de ese encuentro. Usted cuando le dijo, los europeos cuando cruzan el charco son un poco menos. Sí, sí. Y él que estaba contenido en la esperanza, en la expectativa, no en la esperanza. Y hoy Correa, se conocieron unas expresiones muy importantes en la pelea contra los fondos buitres, contra esta carroña internacional, que en realidad uno lo toma por la Argentina el tema, Diego, pero van contra los gobiernos progresistas especialmente, es lo que le molesta ese poder económico internacional. Es lo que le duele que Correa pueda defender a la Argentina, que Correa pueda decir libremente... Y Evo, y el Pepe Mujica. Y Evo, y Mujica, y Maduro. Bueno, hoy en la ONU, después del discurso de quienes explicamos al resto de nuestros amigos en este encuentro latinoamericano, el ministro de Economía que siguió el apoyo internacional a lo que ocurre con la Argentina es total. Pero es muy emocionante esta actitud que tienen los presidentes de la patria grande, de estar al... son como compañeros del equipo. Sí, sí. Le pasa algo a uno y van y lo ayudan a levantarse. Es verdad, están pendientes de los jugadores y del plantel y de lo que le hace falta. Y porque se dieron cuenta de que hacen feliz a un país. El fútbol es una pasión que no se puede explicar con palabras. O la sentís o no la sentís. O te gusta el fútbol o no te gusta. ¿Sabe que España, cuyo periodismo suele mirar por encima del hombro y ser muy crítico de los gobiernos progresistas, están en una situación extraña? Primero, los países de América Latina están invirtiendo casi lo mismo que cuando España empezó a invertir en América Latina en estos últimos años. Fíjese cómo cambian las cosas, ¿no? Y están con un problema muy doloroso. Dos millones trescientos mil chicos están por debajo de la línea de pobreza. Porque la desigualdad les ha llegado también muy dolorosamente. O sea, es más grave para España esa situación que la no clasificación del equipo de fútbol. No, eso es mucho más grave, el truco. Pero España lo venimos viendo hace mucho tiempo. Miraban manteca al techo con facilidad y ahora están casi al borde del knockout. Están como Portugal y como Grecia. Están ahí. No sé quién gana la carrera, ¿eh? Cuidado. Nos fuimos a este lugar desde Correa. Y desde por qué yo estaba diciendo, se merece la satisfacción. En el final ese que enganchó y le pegó de zurda. Le pegó de zurda, sí. Me pegué el saltito ahí de... Claro. Todos hacíamos fuerza para que Ecuador hiciera un gol. Hacemos una pausa. Bueno. Y enseguida volvemos de zurda. Por supuesto de zurda. Por eso le decía, espere que... ¿Cuántos mimos hoy? ¿Se imaginan lo que son las rutas brasileñas? De autos con bandera de los países, de argentinos, colombianos, uruguayos, chilenos. Con las banderas saliendo de los autos, kilómetros y kilómetros. Es hermoso. El sacrificio que hacen, Diego, muchos, ¿eh? Porque no son todos bacanes. No, no, no. No vienen todos los... Hay mucha gente de pueblo ahí, haciendo un sacrificio enorme. Vienen en un auto pagando la nafta entre cuatro, entre lo que pueden. Entra dentro de la pasión que hablábamos antes, ¿no? Y además son muchos días entre partido y partido. ¿Qué hace el que está embalado? ¿Se vuelve de Porto Alegre a la Argentina y después viene a San Pablo? Claro. ¿Se queda dando vueltas por acá, más bien? No, y las cosas no es que estén baratas. Pero bueno, Víctor Hugo, quería contarles las cartas que me han llegado. Adolfo Alvarado, de Venezuela, es uno de los ganadores. Oscar Palacios, de Honduras. Y Alejandra Contreras, de Chile. Estos tres son los ganadores de esta noche de las fotos que voy a firmar. Es el día que mostré mejor las fotos, Diego. Sí. No mostré ninguna al revés. Y les recordamos a los amigos, Sergio Sábame, la gente querida de la Televisión Pública, me... Ah, hoy cumple años Pablo Mucio. ¿Ah, sí? De nuestros compañeros de la Televisión Pública. Así que va, un abrazo. Un abrazo. Y el saludo de todos. Tienen que escribir a de-zurda, arroba, telesurtv.net. Mandan las cartas y tres por noche son seleccionadas por el equipo de producción para que Diego anuncie quienes son los ganadores. Antes de darle rienda suelta a más comentarios que hacen al fútbol, ¿qué pasará mañana con Alemania y Estados Unidos? ¿Sabe que si empatan, se clasifican los dos? Se clasifican los dos. El técnico que era Klisman lo dejó a Joaquín Locke. Hay muchas cosas para analizar. Y claro. En ese tema, pero... También uno tiene que tener cuidado porque mire si mañana va y le gana Alemania a Estados Unidos con la sospecha de que me disfrazo yo. Claro. Y llevándolo a usted. Pero sabe que hoy se cumplen, del 82 para acá, ¿cuántos años son Diego? 32 años. Hasta aquel partido de la vergüenza. ¿Usted se acuerda? Usted en ese mundial, esa era una figura inconmensurable. Austria, Alemania. Para dejar afuera Argelia. El tongo. El tongo que se mandaron. El tongo. ¿Se acuerda de eso? Sí, me acuerdo del tongo. Eso fue una de las vergüenzas grandes de la historia de los campeonatos del mundo. Yo no digo que mañana vaya a suceder lo mismo, pero gana y Portugal me parece que 14-F, 14-H, le dan los asientos de los aviones. Los tickets ya lo tienen preparado. Lástima lo de Ronaldo. Nos quedamos sin verlo jugar, sin poder tener revancha y sabiendo del sacrificio que hizo para clasificar. Ahora es que estaba casi ya entregado porque le había tocado Suecia, que le sacó un buen resultado en Portugal y después prácticamente lo liquidó. Cristiano. Esto muestra la importancia también del equipo. Puede haber un gran jugador Diego, pero hay que darle una contención, una cobertura, un apoyo. Estoy totalmente de acuerdo. Porque Portugal se va, llevado por un equipo, que yo no sé, no quiero ser irrespetuoso, pero algo pasa con los portugueses. Porque siempre parece que tienen flor de equipo y algo les falla. Sí, es como que están amagando a tener el mejor equipo en cada torneo, pero siempre se quedan en el camino. Pero a mí me duele mucho por Cristiano, porque creo que los clasificó él, hizo un esfuerzo bárbaro. Y ya irte en dos partidos de un mundial me parece que es injusto. Ya es un poco raro que se vaya Ronaldo. En el segundo partido supo que ya prácticamente está fuera porque la chance es mínima. Y se queda Suiza sin Federer ni nada. Es decir, Suiza está y Portugal no está. Simba brinca. Juega bien Suiza, no juega mal. Pero tiene la mandíbula... No juega... Exacto. No juega mal. Pero Suiza es muy ganable porque se clasifican remando mucho. Un golpe de fortuna, aquel gol que le metieron a Ecuador. Claro. Pasada la hora. Claro. El minuto 93. Además me mortifica Ecuador porque fue el único sudamericano que se quedó afuera. Sí. Sí. Y junto a Honduras, los dos únicos latinoamericanos. Claro. El campeonato del mundo muy interesante para esta parte del mundo. Para esta parte del mundo es como lo dije yo... Para la zurda del mundo, como dice la canción. Es verdad. Es verdad para la zurda. No viene mal eso. Es verdad. Diego, le quiero mostrar, a propósito de la gente, de lo que hacen por ver el campeonato del mundo, un alfín llegué de esos aventureros que hacen cualquier cosa. Este es un colombiano que se vino en una moto y el equipo le está respondiendo y le está invitando de una manera muy especial. ¿Vemos eso? Bueno, como no. Es linda la aventura. Es, y salir en moto y comerse tantos días y que no se te rompa nada. Eso es pasión. La aventura de tomar la pelota en el propio campo, mirar para el arco contrario, ahí como 10, ahí empezar a... Esa es una aventura también. También. También es una aventura. Que termina como la de este muchacho, muy cómodo, metiendo el gol de su vida porque ha llegado el campeonato del mundo, que debe ser una gran satisfacción. ¿Hacemos una pausa, Diego? Hacemos una pausa. Teresurio, usted... Me han metido en el continente. Hoy atendí notas de Costa Rica, de El Salvador, los provocadores. Los provocadores. A Carlos y Gustavo le mandamos un abrazo grande, bueno, porque todos aman para dejarle un saludo muy especial. Nos hemos metido dentro de las casas de los latinoamericanos con la verdad, con lo que sabemos, con lo que hemos recorrido en nuestras vidas. Y lo que gozamos ahora también, ¿no? Porque este campeonato del mundo entra en la historia, Diego. Sí, sí, yo creo que sí. Hay muchos goles, hay buenos equipos. Las llaves que están tocando son interesantes. La gente que hace un sacrificio increíble para venir. Nunca se vio que vayan 40.000 chilenos a una cancha. Nunca se vio que 40.000 colombianos vengan a una cancha y copen una cancha. ¿Y Uruguay? Esto, ¿Uruguay? ¿En natal? Uruguay en natal. 30.000. 30.000. Somos 3 millones, somos... ¿Cuánto habrán quedado en Uruguay? No, pero... Es increíble, es maravilloso. Con la felicidad que se los ve. Se ven los festejos, arriba la celeste, es maravilloso. Eso lo provoca el fútbol, lo provoca este mundial que es interesantísimo. Que veníamos a ver un mundial donde todos se refugiaban atrás y hoy nos encontramos con un 4 a 2, con un 3 a 1, con un 5 a 1. Y eso hace que uno se mueva contento. Sí, muy, muy interesante. Estaba mirando que, bueno, lo de Alemania y Estados Unidos está bajo sospecha. Absolutamente. Pero el otro grupo, el H, tiene a Bélgica, que puede ser el otro de puntaje perfecto. Y solamente tres equipos de puntaje perfecto, que son Argentina, Holanda y Colombia. Colombia. Muy bien. Y Bélgica puede ser el cuarto equipo... Si gana el partido... De puntaje perfecto. Porque, por ejemplo, Alemania ya no lo puede ser. ¿Sabe que Bélgica estaría en el camino de la Argentina si se le gana a Suiza? A mí me preocupa Bélgica en ese camino. Juegan bien. Juegan bien, pueden llegar bien pisados, agrandados también. Argentina tiene que mejorar y debe mejorar para llegar a lo que queremos todos, que sea el otro mundo. Yo, Diego, no sé ustedes desde que estaba dentro de la cancha. Yo siempre le tengo más miedo a los grandes. A mí Italia, moribunda, me asusta más que Bélgica. Sí, no, bueno, lo que pasa es que los Thanos no lo abandonan nunca. Los belgas, por ahí, lo domás, lo dominás, lo mantenés lejos del arco. Andá a decirle al Tano, no me ataques, andá a decirle a los alemanes en el 86 que no nos tiran centro. Nos metieron todos los cabezadores que tenían y pasaban la mitad de la cancha y le mandaban el centro para que los defensores nuestros ganasen, ¿no? Porque la verdad que nos hicieron los goles de cabeza, pelo de córner y qué va a hacer. Hablando de Bélgica, ¿no se acuerda de nada usted? Si estamos de recuerdo en recuerdo, me acuerdo. Tres dedos. Y el otro, que mi hermano, el Hugo, me dice que es más lindo que el de los ingleses. Y muchos. ¿Los podemos ver? Sí. Es un gratísimo recuerdo. Les contamos los amigos, hoy hace 28 años, Argentina derrotaba a Bélgica, que está otra vez en su camino. Este va a ser, cuéntelo usted, Diego. Ahí, Burru, le pico, ahí se pelean entre Puff y el marcador de punta, Gerritz. Ahí lo va a buscar a Burru usted. Claro. Me dice el negro, me dejaste pintado a mí, me dijo. Claro, porque el negro llega primero a saludarme. Pero acá es cuando le pico, le gano. No, un pase sensacional de Burru. Tres dedos que me ve a mí picar y yo cuando la pelota me queda en el aire ya sabía que era gol. Porque no podía encerrar lo que venía atrás y Puff ya estaba jugado. ¿Y este? Este que dice el Hugo, que es el más lindo del Mundial. Acá lo fusilé. Ahí lo agarro a Gerritz al revés. En vez de marcarme para afuera, él va para adentro. Le meto con todo el pie, porque lo veo Puff, tapando bien, pero le pego con todo el pie al otro palo. Era un equipo como tal más interesante de lo que alguna vez se sostenía. Fíjese que siempre llegaba con tres o cuatro. Sí. ¿Verdad? Sí, sí. Con lo cual la posibilidad del engaño, al estar latente el pase, se hacía. Por eso pido lo que pido cuando hablo de Di María, cuando hablo del Pipa Higuaín. El hecho de, me pongo yo en lugar de Lío, Lío no puede resolver siempre todas las jugadas. Tiene que tener alternativa, tiene que tener movimiento. Es mucho más fácil, como hacíamos nosotros. Llegamos a tener una maquinita bien preparada y bien aceitada como para llegar los que tenían que llegar y defender los que tenían que defender. Nadie se sobrepasaba más allá de lo que sabía hacer. Qué monstruo burruchaga, ¿eh? Un monstruo. ¿Sabes lo que digo yo de burruchaga? A lo mejor es un disparate, pero yo digo que es el más grande de los jugadores que no estaban tocados por el rayito divino, tipo usted, Messi, Pelé, Neymar. Ese tipo de jugadores que son especiales, únicos. Especiales. Pero de todos los demás, yo no sé si hay un tipo coleador, marcador, táctico, pasador de pelota. Increíble. Aparto, los bocchini, ustedes, decirla, la, 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 los tocados por Dios. Los que se llevan el equipo al hombre, estos jugadores completos que tienen todo como burro. Para cerrar este bloque de recuerdos, le quiero traer un jugador impresionante. ¿Se acuerda de Salenco? Olex Salenco. ¿Se acuerda que metió cuántos goles? Cinco goles en un partido. En un solo partido. Nos vamos a ir a una pausa, pero viendo los cinco goles de un jugador en este mundo un poco extraño, de tanto jugador glorioso que se ha quedado con poco, tengo entendido que no lo pasa bien. Uno le manda un saludo muy solidario. Sí, un abrazo grande y que se recupere. Vamos a verlo así. Eso pasa también mucho en Sudamérica, Victor Hugo. Sí, claro. Se lo olvida muy fácilmente. Usted sabe que quien anda por aquí es Hozeman. Dirigiendo un equipo que se lo voy a presentar porque es muy emocionante lo que tenemos para la última parte del programa. Un partido que no va a estar en las crónicas del Mundial, pero está en la crónica del corazón de los que quieren un mundo más justo. Ah, cómo no. Ya va a ver. Nos vamos con los goles de Salenco entonces rumbo a una nueva pausa en el programa de Diego aquí en Telesur, el punto de encuentro latinoamericano, por excelencia. Nos tomamos un minuto más, Diego, porque a propósito de récords hay uno muy especial en este Mundial. Sí, el de Mondragón le batió el récord a Millas, pero hubo algo que lo estaba mirando por televisión y me da vergüenza ajena. Mondragón va a buscar a los hijos, a la platea, para sacarse una foto porque otra ocasión mejor no iba a tener con los hijos. Vinieron lo de la FIFA y no lo dejaron, no dejaron que los hijos de Mondragón se sacaran la foto con el padre en la cancha. Una cosa que no tiene sentido. Los chicos son los que tenemos que cuidar, los chicos son los que tenemos que proteger. ¿Por qué no dejaron entrar a los chicos de Mondragón? Como tributo a alguien que algo ha hecho en el fútbol, un poco más que esos señores que están sentados ahí y que le impiden sacarse una foto. El día en que se convierte, por las dudas, digámoslo, en el jugador más veterano que ha jugado un Camerato del Mundo. 43 tiene. Sí, 43 cumplió hace días. 4-3 en el tiebreak, diría mi amigo mío. Bueno, ahora sí, desde estos recuerdos que ahora hemos entregado en presente también, Farid Mondragón que jugó en la Argentina, que ha jugado en muchos países. Un caballero. Un caballero. Un caballero colombiano. Colombiano, como lo venimos diciendo. Ya volvemos, ahora sí. América, semillero del mundo, podría decirse, en cuanto a jugadores, Diego. Sí, si vienen a buscarnos siempre nosotros, lo que vemos a los grandes equipos del mundo, lo mejor que tenemos. Se van muy chicos y siguen saliendo. La verdad que trabajando en Sudamérica, equipos que tienen un semillero espectacular. Semillero natural, las condiciones económicas y sociales se prestan también. Exacto. El fútbol es maravilloso, Diego, con una pelotita. ¿Con qué tipo de pelotas hubo usted de pibes? Yo hasta con pelota de Tergopol. ¿En serio? Sí, 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 de verdad. Hicimos una pelota de Tergopol y jugamos 7 contra 7 en la calle, en la tierra. ¿Pone papeles adentro de una media? Claro. Es una pelota. O muchas medias, muchas medias. Muchas medias. Ah, peor que hasta que estaba entrenado. Claro, muchas medias, tac, tac, tac. Sí, sí. Puedes jugar 40 al fútbol. Y la felicidad que te da. Es claro. Y la felicidad que te da. Y porque el fútbol es maravilloso, es un lindo desafío ese de tener la pelota y tener uno enfrente. Yo que no pasé nunca a ninguno, Diego. Que no viví esa emoción de pasar para el otro lado. Yo lo vi jugar, yo lo vi jugar en la quinta. Yo lo vi jugar en la quinta. ¿Te acuerdas que una vez estuve? Sí. ¿Cómo no? Surdo. Pero no. Surdo. No trates de ser generoso. No, surdo. Surdo también. Vamos de zurda por el mundo. Diego, esta presentación tiene que ver con un partido maravilloso. El que no va a hablar la crónica, pero que en de zurda tiene que estar. Ciudad de Dios, lugar complicado, muchos vieron la película. La gente de sí quiere desmistificar un poco lo que dejó esa película que habla de un lugar muy violento, donde la vida es invivible, y sin embargo laten muchas esperanzas, muchas ilusiones y mucha gente de bien. Como en la Villa 21 de Buenos Aires, el barrio Zabaleta, puede creer que se jugara en un partido. Y al equipo del barrio Zabaleta, lo orienta, lo dirige, lo maneja René Orlando Hozeman, que hoy está cumpliendo 36 años de ser campeón del mundo, porque hoy también es fecha del Mundial 78-10. Hablando de fecha, otra suya, ¿no? Último partido. Hoy es el partido de Nigeria. Hoy es el partido de Nigeria también. Último partido. Último partido. Pero no quiero llevar a la melancolía, sino a la alegría de ver a estos muchachos de Ciudad de Dios y barrio Zabaleta. Gran partido. Qué lindo. Qué ejemplo, ¿no? Esa parte en la que dice, ningún niño nace ladrón. Ningún niño nace ladrón en esa camiseta. Qué buena frase. Y la zurdita que me dice. Está un poquito excedida, pero la zurdita que metió el tiro por arriba del travesaño. Esto me puso, digo, más contento. Mire que algunos de los partidos buenos que hemos visto en el campeonato del mundo. Es verdad, porque el fútbol hace que se rompan barreras que otros no quieren. No les conviene que se rompan. Esto es maravilloso. La verdad que estoy contento de poder ser parte de este programa porque ver estas cosas hace vivir cada día mejor. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana, Victor.